Lo sonreío se abraza más estrecha y estrecha Y yo, yo que jamás comprendí nada Pero que aún haya un dedo aquí con la mente Que ella era un pequeño árbol Son un pequeño árbol, nada más Eso, nada más Me faltas a morir este pequeño árbol Ahora sé que debo de sí y ahora sé Que debo de sí y ahora sé Y ahora que me cumple el gran amor